Recuerden que nosotros estamos aquí por Cataluña, no estamos aquí por ustedes ni por el reino. Y a cabo, las políticas que defienden el PSOE y el PSC comuns, y sumar, están matando nuestro país. Y nos sorprende el silencio y la conformidad de algunos. Cataluña no es más fuerte con sus propuestas. Si quieren los votos de Junts, tiene que ganar Cataluña. Visca Cataluña libre. Muchas gracias.